Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal. El día de hoy vamos a enseñarles cómo pueden conseguir 100% asegurado en sus paquetes de Voilá. Sorpresa, las figuras de plantas versus zombies, que son estos paquetes que de envoltura tienen a lanzaguisantes. Estos de aquí contienen los llaveros y los zombies de color rojo o café. Y traen los caps, que serían prácticamente un tazo, ¿vale? Los caps son los que más salen, los llaveros un poquito más difícil y las figuras pues todavía un poquito más complicado. Sé que mucha gente luego va a comprar 6 Voilás, 10 Voilás y no le tocan ninguna figura o apenas una. Y pues digo, cuestan 13, 14, 15 pesos los Voilás en tienda. Y pues bueno, antes de continuar, recuerda suscribirte, activar la campanita y estar atento que vamos a estar abriendo pues alrededor de unas 16 figuras. Algunos 4 llaveros y los demás son caps, así que vamos a estar abriendo bastantes cosas. ¿Vale? Así que bueno, vamos a comenzar esto muchachos. Primeramente, el tema de los lotes, que veo que mucha gente pone de... Ay, ¿en qué lote te salió la figura y demás? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente, el lote puede traer de todo tipo. Y les digo porque a la tienda que yo fui, chequeé una caja completa de Voilás de chocolate. Traía, no sé, 70, 80 Voilás aproximadamente o 50, no sé, tenía demasiado. Y había paquetes que no tenían nada, paquetes que tenían tazos, paquetes que tenían llaveros y solamente 15 Voilás tenían figuras que precisamente me llevé las 15 envolturas o los 15 Voilás. De hecho, estos están cerrados para que... Ahí ya se los enseñemos y vean que pues viene asegurado. Porque aún así hay gente que comparte el tema de los lotes. Mucha gente va y compra ese mismo lote en otra tienda y le toca otra cosa totalmente distinta. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver y veo que toda la gente está muy confundida con ese tema y los compra así. La única forma para asegurarte 100% que trae figura es tocando la bolsa o la envoltura. Ahora, es mucho más fácil hacerlo en tiendas grandes. Vale, yo fui a una tienda grande, no fui a un Oxxo ya que los Oxxo hay muy poquitos o a veces ya ni siquiera hay. O los que hay ya simplemente no tienen figuras ya que la gente que ya sabe pues va a hacer este tipo de cosas. Y una de las formas que puede hacer es hablar con los encargados y preguntarles de oigan, en forma de pedir permiso. Porque también si tú llegas y te pones a hacerlo así, pues te van a regañar, se van a enojar. Entonces, pues tampoco. El truco para encontrarlos, que así le hice con 15 bolas, que si tenían figura más todos los demás que toquen, ¿no? Simplemente vamos a quitar el bola y automáticamente la figura normalmente se baja, ¿vale? Y ya es más fácil estar tentando. Ahora, con cuidado, si sientes que hay un panecito, simplemente evítalo. Y ya, de hecho la figura aquí se siente. Está justamente en esta zona. Y se siente súper duro. Entonces, es muy diferente a sentir un llavero. Que también puedes llegar a sentir el llavero aunque es un poquito más plano. Y el cap o el tazo, pues todavía mucho más planito. Pero la figura se siente un poco fácil. A veces no se logra bajar del todo. Entonces, habrá que voltearlo y hacer lo mismo, pero del lado contrario. De esta forma puede encontrar los bolas de este estilo. Así que, de esta forma, la envoltura no la estás manchando tan feo, ¿vale? Entonces, como les digo, solamente lo agitan tantito para abajo. Puedes tirar la envoltura completamente. Y ya simplemente van sintiendo. Que digo, también se siente mucho más el pan. Pero siempre llega un punto donde puedes encontrar el tema de la figurita. Y ya si te puedes dar cuenta. Y como les digo, si no lo sienten así. A veces la figura simplemente está totalmente atorada en la parte de arriba. Y aquí se siente. Justamente está en esta parte. Y si se dan cuenta, no lo estoy manchando tan excesivamente. De esta forma la gente no se enoja. Y pues, como les digo, yo estuve checando una caja tranquilamente. Me metí como 30, 40 minutos. Y ya. Simplemente les avisé que iba a estar revisando si tienen figurita. Que no iba a maltratar el producto. Dijeron, ah sí, adelante joven. Y ya. Así de fácil. Como les digo, fui a una tienda muy grande. Entonces podía encontrar. O más facilidad de encontrar a muchos más bola. Entonces, voy a quitar esto. Porque si no se me está cayendo de aquí. Vale, los voy a poner aquí atrasito. Y vamos a abrirlos. Para que vean que trae figuras. Está totalmente cerrado. Nada más. Ir abriendo aquí. Ya. Lo abrí es un poquito más sencillo. Vamos a abrir esto. Digo, no sé si traiga doble cosa. También les digo que había muchos paquetitos que no tenían absolutamente nada. Y veanlo. Ahí tenemos justamente... El muñequito. Y recuerden que siempre el lanzaguisante. O la envoltura de lanzaguisantes. Digo, no te aseguras que traiga planta. Puede traer también un zombie. Pero esto significa que es una figura. 100% real. ¿Vale? Este también está cerrado. Como se dan cuenta. Vamos a hacer. Como solo tengo una mano. Voy a abrirlo con los dientes. Se me haga un poquito más sencillo. Vean. La figura estaba aquí arriba justamente. Por eso les digo que a veces pueden bajarlo. O simplemente checarlo de la parte de arriba. Y aquí tenemos otra figurita. Y vamos a abrir el último. Que está de este lado. Como se pueden dar cuenta. Si tienes alguna duda o pregunta. Dejad en los comentarios. Y pues yo les voy a ayudar en lo que gusten. Vale. Aquí abrimos. Y ahí tiene la figurita asegurada. Que le digo que en el canal voy a abrir todas. Para que las puedan ir revisando. A ver. Vamos a estirarlo un poquito. Ahí lo tienes. Está medio doblado. Pero ahí está. Y ya tengo más envolturas que están sin abrir. Pero pues no tiene caso. Que las abras. Y ya sabemos que van a tocar figuras. Vale. Entonces pues ahí lo tienes. Es la única forma. 100% que puedes darte cuenta si hay figura o no lo hay. Ya que mucha gente a veces no les toca nada. O les tocan puros caps. Si están desesperados. Y o solamente quieres puras figuritas. Entonces pues bueno. Esta es la forma que les puedo recomendar. Les aviso que en el Oxxo. A veces ya ni siquiera hay. Y tarda mucho en que regresen. O simplemente ya se llevaron las que tienen figuras. Les recuerdo que vayan a super. Es un poquito más grandes. Porque ahí suele haber bastante más cantidad. Y pues pueden tomarse un buen tiempo. Para poder ir encontrando sus figuras. Y completar su colección. Así que espero que les haya gustado. Dejen su like. Compártelo. Ahí con los demás. Y pues bueno. Esto sería todo. Nos vemos. Cuídense. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.